Que del mediodía aquí si hay diversión Nosotros aquí como siempre dando la oportunidad a los nuevos talentos principalmente a lo que es la música urbana estos talentos que hoy en día están buscando proyectarse a nivel nacional e internacional un género que está generando hoy en día mucho dinero, una industria de mucho dinero y hay que apoyarlo porque no sabemos cuál será el próximo millonario en este reino ya Darling Dream tiene su clavito porque ya no confía ahora son las plataformas digitales que le está dejando todo el dinero a estos muchachos y de verdad que nos sentimos contentos con darle la oportunidad es como es Darling Dream un placer estar aquí en tu programa Nery, gracias nuevamente Darling ya tú tienes un tiempo en estos meneteres de la música no tanto, tengo como casi dos años Digo yo, no sabes porque hay muchos que tienen 10, 15 años y ya en dos años tú tienes flow, pintas, ya tú tienes colaboración y todo eso cuéntame Claro, el flow viene desde pequeño porque uno nace con eso a la percha, ¿verdad? Ya Eso está Nosotros sacamos un tema, no hace nada con Sky Rich que se llama No Más Hace Falta, que está allá en YouTube vienen muchas colaboraciones, viene una con Like y Change, que se llama Esto es Calle y mucho contenido para el público Ya ustedes no tienen casi como antes, que está sonando en la radio, ahora está en YouTube Claro, porque esa es ahora mismo la plataforma más sólida O sea, las emisoras de radio están atrás No, 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 nosotros también le damos para la emisora, claro Eso es necesario, todo es necesario Pero que yo, ya los artistas, o sea, no importa el nivel Ya nos dicen, no, que estamos sonando en las emisoras, no Ya la gente lo que dice, está en YouTube con tanto view Tú sabes cómo han cambiado las cosas Pues la tecnología No estoy diciendo que la radio ha caído, claro que no Es necesario para un artista, pero que la red ahora mismo es lo que está poniendo a uno en alto No es indispensable la emisora Tenemos la artista que tú has venido aquí Sky Rich Sky Rich, claro Te recordaste de mí, Rubén Claro Señoras y Pagas son demasiado Y si tú supieras que yo, yo vine y fue para ver a Mayelin y no estaba aquí Mi amor platónico Y tú me gustas Dame un corozo Dame un corozo a esa muchacha Ella está viendo el programa Mira esa cámara Y dile todo lo que tú quieras a Mayelin Duarte Mayelin Duarte Si tú supieras que desde que te vi, mi amor por ti se incrementó con la intensidad de mil soles Y vine hoy a este programa para verte y sentir tu carisma Tu empatía Óyeme, tú generas felicidad, mi amor Lo voy a decir en inglés Lo voy a decir en inglés I love you the heart ¿Qué es lo que hace falta con Sky Rich? Que salió no hace nada Y también el tema, yo primero, que salió con todo el video Ya ustedes saben Pueden buscarlo en YouTube Sí, sí Sky Rich en Instagram y en YouTube En Facebook y en toda la vaina No, de verdad que nosotros agradecemos que vinieran por aquí Éxito Gracias Que sigan cosechando y que lleguen donde ustedes quieran llegar Siempre cuidando las letras No se me vayan así Como escaldas Con cositas bonitas para las mujeres Nada de muerte Nada de consumo de droga Nada de poner a la mujer a bailar desnuda Nada de ese video Tú ves, cositas así sanas Señora, vamos a disfrutar los muchachos aquí Dale drink Gracias por la oportunidad, Roberto Gracias, gracias